No quisieron asistir porque no conocen la zona este y estaba lloviendo. Así lo dejó ver la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, tras la inasistencia de un grupo de regidores de oposición y sorpresivamente dos de Morena, a la sesión extraordinaria de Cabildo, la cual fue convocada para llevarse a cabo en las instalaciones de la delegación La Presa Abelardo L. Rodríguez. De acuerdo con la primera edil, los regidores fueron notificados, sin embargo, diez minutos antes de iniciar, le informaron que no asistirían. Lo anterior pone en riesgo los puestos de los regidores, ya que de no acudir a las siguientes sesiones de Cabildo, podrían perder la regiduría. Íbamos a dar la donación del predio para que en la zona este se haga una subestación de luz y más comunidades como Natura, Mariano Matamoros, La Presa Este, etc., cuenten con energía eléctrica. También íbamos a dar un recurso para cubrir compensaciones y nóminas de policías que tienen recursos insuficientes. Hoy vamos a hacer eso. También íbamos a homologar los salarios y las mejoras en la prestación de elementos de seguridad, dando cumplimiento a la ley de seguridad pública. Otra cosa que íbamos a hacer es, íbamos a realizar el cumplimiento a laudo en la creación de una plaza de tesorería, porque también hay que cumplir con los empleados del ayuntamiento. Y también íbamos a dar por hecho el proyecto de certificación de negocios verdes, que es una cuestión de sustentabilidad para Tijuana. Entre los regidores que no acudieron se encuentran Rogelio Arzola, Juan Carlos Hank, Miriam Patricia Echeverría Gastelum, Jean Narana, Sandra Magaña, Marisol Hernández, Edgar Montiel, Oscar Manuel Montes de Oca, José Cañada y Enrique Ana Yamata. Monserrat Caballero no solo lamentó que por la falta de quórum no pudieran llevar a cabo la sesión extraordinaria de Cabildo, sino también la falta de compromiso de los servidores públicos que solo demuestran que están para atender las necesidades de un solo grupo. Que no se pueden presentar aquí a la presa este, porque pertenecen a la Tijuana, a la Tijuana y esta es la nueva Tijuana. Entonces ellos no se pueden presentar aquí, no pueden ensuciar sus zapatos, hasta este momento no han llegado, lo cual es lamentable. Sin embargo, Monserrat Caballero dejó en claro que la siguiente sesión también se llevará a cabo en el mismo lugar, en las mismas instalaciones de la delegación, la presa Abelardo L. Rodríguez, para que conozcan la zona este. Lo que sí me da tristeza es que hoy estemos en la presa en un hecho histórico y los regidores no hayan querido venir a ensuciarse los zapatos porque está lloviendo. Eso da tristeza, los convocamos en tiempo y forma y lamentablemente estamos viendo hoy lo que significa una Tijuana nueva y una Tijuana. Ellos nada más pisan Tijuana. Espero que lleguen, porque no quiero cortarlos a todos por la misma tijera. Y si no, van a tener que llegar porque a partir de hoy todas las sesiones, hasta que vengan todos, se van a hacer aquí en la presa. Y se van a hacer en las delegaciones de la presa este. Y vamos a hacer las reuniones de Cabildo en las colonias más pobres de Tijuana. Si no vienen, pues en las urnas se verá reflejado esto. Hay que apoyar a nuestras colonias. Con imágenes de Jesús González. Para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez. ¡Gracias!